En San Juan Bautista, Cuicatlán, Raúl Bolaños Cachocue, candidato al Senado de la República, reiteró su determinación de atender el compromiso moral con el desarrollo de las mujeres. Al acudir como invitado a una convivencia con integrantes de la Asociación Civil Xochil Papalotipec de la región de La Cañada, Bolaños Cachocue reconoció que existe una importante deuda con las mujeres oaxaqueñas y su desarrollo. Para mí, más allá de una obligación legal, existe un compromiso moral con el desarrollo de las mujeres, un compromiso que me fue inculcado por mi madre y que hoy me motiva a propiciar que puedan vivir libremente y gozar del acceso pleno a sus derechos, aseguró. Ante las mujeres provenientes de diversas comunidades, el próximo senador adelantó que desde la Cámara Alta estará promoviendo leyes para garantizar el salario justo, el acceso a la educación media superior, para fortalecer los esquemas de crédito a la palabra y además elevar a rango de la demanda de seguridad social de las trabajadoras domésticas. Finalmente, Raúl Bolaños Cachocue envió una felicitación a las madres oaxaqueñas, reconociéndolas como el motor que impulsa al elemento más importante de una sociedad, que es la familia. Porque tengo ese compromiso que además, que además de ser un compromiso personal y profesional, como lo dije en un inicio, es un compromiso moral. Es un compromiso moral porque mi madre me ha dado tanto y hoy en día yo quiero recordarle un poquito de esos datos que me han dado a todas las madres que me han dado. MBM Televisión MBM Televisión MBM Televisión